buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chani chanel amigos hoy paz padilla regresaba sálvame y lo hacía por supuesto más emocionada que nunca paz padilla regresaba al programa y el programa le dedicaba pues unos momentos muy pero que muy especiales el programa de sálvame se abierto y recordando unas imágenes de la madre de paz padilla de doña lola como todos sabemos dolores díaz y la verdad es que la presentadora pues eso pues estaba llena de ternura llena de amor en ese momento pues estaba muy emocionada paz padilla ha cogido fuerzas ya ha vuelto a ponerse al mando de sálvame justamente casi hace una semana que pues podemos decir que fue el fallecimiento de su madre ya que falleció el pasado 11 de febrero ella estaba visiblemente emocionada pero ha cogido fuerzas y le ha dedicado unas palabras muy bonitas a su a su madre y a todas las personas que estaban viendo en ese momento el programa ha dicho buenas tardes bienvenidos y que quería dar las gracias a todos en primer lugar por haber estado con ella tanto sus compañeros de sálvame como sus jefes de la cadena pues a todos sus compañeros de profesión incluso todos los mensajes que ha recibido de gente pública a través de instagram ha dicho que se ha sentido muy pero que muy arropada ha dicho que estaba muy fuerte porque su madre le enseñó lo que era la felicidad y le enseñó que la felicidad es gratis ha dicho que su madre quiso vivir hasta el último día con whatsapp ya que le dijo una frase pues que siempre se la recordará que ha dicho que tiene aguas a tener que irme con lo bien que se está aquí ha dicho que su madre pues le ha enseñado por supuesto lo que era la familia lo que era el amor le ha dicho que el amor estaba por encima de todo que jamás se destruye porque el amor siempre sigue vivo son unas palabras muy bonitas como sabemos la madre de paz ha llevado una vida pues como ella siempre ha contado una vida dura ella estaba muy orgullosa de su madre estaba muy orgullosa de los de los de la de lo que le había enseñado en la vida y paz sabemos que es una persona que siempre tiene muy claro de dónde viene y siempre echa la vista atrás la verdad es que nosotros vimos a su madre y la conocimos a través de ella sobre todo a través del programa de Bertín Osborne y es verdad que nos encantó ese día fue un programa muy pero que muy visto muy pero que muy comentado ya que no es bueno fue una risa total todo el programa Bertín no paraba de reírse y después hubieron pues muchísimos momentos la verdad del programa que gustaron mucho y bueno como siempre nosotros en Choney Channel pues agradecemos tus comentarios nos encantaría saber qué es lo que piensas y por supuesto que desde aquí desde el canal pues le mandamos un abrazo muy grande a paz padilla que hoy se ha hecho la fuerte pero sabemos que en el fondo pues como es normal no es no lo estará tanto y nada gracias por confiar en nuestro canal Choney Channel tu diario rosa